Big Life Este es el colectivo Aliento de música Big Life Fernando Big Life DJ Indusestroso del oyente Ailes Mami, chamacos Yo, yo Son los de voz El de la letra Que te la penetra One, two, three Y así que suena el pobón Cuando fuimos a batilón Nos tiramos pa' la disco Con una botella de ron Metiéndole sazón Y la corona con limón Y vacilamos pa' la noche Hasta que estemos borrachos Y así que suena el pobón Cuando fuimos a batilón Nos tiramos pa' la disco Con una botella de ron Metiéndole sazón Y la corona con limón Y vacilamos pa' la noche Hasta que estemos borrachos Venga A mí Nos atrecemos hoy Del momento Yo le pido Olimpo Music Corona con limón y dormimos todas las noches Súbele papá ¿Quién es mi gente? ¡Vamos! Big Life Lo mejor del oriente Big Life Lo mejor del oriente You bring the fire, baby You bring the fire, baby You take the oil, girl I can't find these feelings Colectivo Oriente Music All right for me Dile